Bici Motorrutas y Buenos Vecinos, dos estrategias con las que la Gobernación de Antioquia está transformando los territorios. Es una infraestructura muy liviana que se acopla, que abraza esos territorios montañosos de altas pendientes, causando unos impactos mínimos ambientales y economizando, haciendo mucho más eficientes las inversiones. Tuvo participación la comunidad, las corporaciones ambientales y también tuvo participación acá, de manera muy importante, un equipo de expertos técnicos de la Secretaría de Infraestructura en pavimentos, obras hidráulicas, geología y eso nos permitió consolidar este documento. La red Buenos Vecinos es una estrategia social de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, que busca capacitar y unir a las comunidades de las zonas de influencia en torno al cuidado y conservación de las vías y obras. Si alguien está pensando que esa bicicleta de Caramanta, de Abriaquil, de Santo Domingo, es el comienzo de una futura vía terciaria, estamos equivocados, nos equivocamos nosotros. No se necesita. Si se lleva vía terciaria es antieconómica y es destructora del territorio y no va a ofrecer ningún mejoramiento a la conectividad de sus territorios.